El día de hoy vamos a inaugurar las actividades académicas con relación a un acompañamiento metodológico para el diseño de cursos de las mallas curriculares estatales y flexibilidad curricular, de la licenciatura en educación primaria, de la licenciatura en educación preescolar y la licenciatura en inclusión educativa, que son las tres ofertas educativas que nosotros brindamos al Estado de Moreno. Bueno, si bien recuerdan, todo este proceso inició desde 2018, cuando empezó el Congreso Nacional y en el 19, en el que compañeros de nosotros, bueno, ahora ya ha cuidado a la maestra Petra Bautista, la maestra Marta Sánchez Tablas, el maestro Económico Pacheco García y la maestra Tere Peña, estuvieron en representación de nuestra institución y, bueno, fue donde se tomó esa decisión a nivel nacional de que, pues, las mallas curriculares o el diseño de las mallas curriculares ya también tomara en cuenta las opiniones de todos los docentes de barrio, ¿no? Siempre teníamos como esa inquietud de los programas que se enseñan desde el escritorio y la experiencia que se tiene en las aulas, pues, no se toma en cuenta. Bueno, a partir de, pues, ya prácticamente cinco años, este trabajo hoy nos tiene aquí y, bueno, hemos decidido y considerado necesario, dada la, pues, la, la, este, ¿cómo llamarla? La puntualidad de las actividades que requiere este diseño, pues, este acompañamiento metodológico. Si bien el plan es 2022 y ya lo estamos poniendo en práctica, pues, aún tenemos bastantes espacios curriculares que desarrollar, ¿no? Y a partir de esa necesidad, pues, hemos decidido invitar a compañeros que ya han tenido esta experiencia en ecodiseño a nivel nacional y que, bueno, finalmente, también se han hecho un poco en el camino, pero a través de esa experiencia y esta convivencia, pues, pueden compartirnos todo este proceso metodológico, o, pues, todas las dudas a las que también ellos se enfrentaron de manera inicial. Y, bueno, ha sido un trabajo colaborativo, ¿no? Vienen desde el sur del país hasta el norte del país y eso, la verdad, es que nos da mucho gusto porque también nos permite generar redes académicas y de colaboración. Entonces, bueno, vamos a presentar a los maestros que nos acompañan el día de hoy y que están trabajando con nosotros. La primera parte tendremos como una especie de plenaria donde, pues, estamos todos y después dividiremos el trabajo por licenciaturas. El día de mañana trabajaremos únicamente con los coordinadores de cursos, que, bueno, todos tenemos conocimiento de quiénes son los coordinadores de los cursos del quinto y sexto semestre y será de manera igual por licenciaturas. Bueno, maestro, si me permite, primero quiero pasar la lista y ya empezaremos con los maestros, la presentación, empezar el trabajo. Gracias. 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 Esa, Piña, Rodrigo, Mesa, Ramírez, Roberto, Michaca, Álvarez, Ana María, presente, Morales, Francisco, María de Los Ángeles, presente, Ofea Jiménez Cisne, presente, Orduña Turquillo, Martín Ángeles, Ortiz Ocampo, Rigoberto, Pacheco, Bastián Héctor, Peña Rodríguez, Pichardo Solís Petrán, Rodríguez Román José Luis, Sánchez Méndez Nancy, Sánchez Álvarez Marta, Salario Solano Pérez Ignacio, Sotelo Quiroz, María de la Luz, Suárez Quizapán Arturo, Suárez Quizapán Gil, Trejo Martínez Teodoro, Valle Juárez Viané, Parca Sagrero Edgar, Alegría Flores Aida, Escobar Abanda José Antonio, Garciano Nación Jonathan, Giovanna Ramírez Jenny, Gutiérrez Aguilantes Alfonso, Mendoza Zárate Berenice, Palomo Sánchez Ceraldo, Posadas Álvarez Francisco y Santa María Ángeles. Gracias. 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 del país, y que van a estar colaborando con nosotros académicamente el día de hoy y el día de mañana. Tengo los dos representantes a la maestra Elena Melchor Campos, de la Escuela Venomélica Nocturna del Estado, en el estado de Paracalcón, de Andorú. Tengo los dos representantes a la maestra Jessica Argentina López Galván, de la Emérica Escuela Normal Manuel Ávila Camacho, en Santa Tejas. Te encuentro con nosotros la maestra Juditia Carmen Pimentel Maza, de la Escuela Normal Licenciado en Educación Primaria del Estado de Chiapas. Te encuentro con nosotros el doctor Ricardo Nicandro Blanco Cruz, de la Escuela Normal Fray Matías de Córdoba, en Tapachula, Chiapas. Y les presento con nosotros la maestra Nabel Martínez Vázquez, de la Escuela Normal Fray Matías de Córdoba, de Tapachula, Chiapas. En un momento ya damos inicio al trabajo. Se le solicitó al maestro Gerardo hacer la grabación. En cuanto esté preparada la grabación, se les va a compartir a cada coordinador de los cursos para tener la posibilidad de hacer la recolección, de volver a revisar ciertas cuestiones. Así que, pues si gustan tomar nota, pues es el estilo de cada uno de nosotros. Pero también estará disponible la grabación. Gracias. 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 Nosotros como diversidad. Que yo soy diverso. Ahorita en Zacatecas tenemos como un dilema porque nosotros en la inclusión le decimos que diversos somos todos y que al final de cuentas no tiene que haber un niño con discapacidad para decir que hay diversidad porque de pronto es algo que nos puede confundir sino decir que no hay una discapacidad porque no hay una discapacidad o porque no hay un trastorno. En ese sentido tendríamos que ampliar la perspectiva para reconocer que diversidad somos todos y que yo me tengo que asumir también como diverso. Y les decía que hay esta conjuntura porque en educación básica, específicamente en los servicios de educación especial, está encaminado a discapacidad y adultos resilientes. Entonces eso se vuelve una limitante cuando queremos ampliar el concepto de diversidad. Entonces aquí la invitación es que ustedes consideren a sus estudiantes. Creo que ya todos tenemos algún ratito trabajando en las escuelas normales. Conocemos la diversidad que hay en sus estudiantes. Pueden ser económicas, pueden ser incluso socioemocionales. Y sobre esa diversidad nosotros vamos a diseñar para que podamos dar esa respuesta y fortalecer el perfil. Bueno, aquí también es importante reconocer que el currículo se fundamenta en capacidades que se deben de desarrollar. Eso lo estaremos viendo un poquito más adelante en lo que son los perfiles de egreso. Y estamos buscando que nuestros estudiantes sean agentes de transformación social. Entonces, ahí creo que son puntos clave para saber qué tipo de actividades tengo que proponer o qué orientación puedo proponer, porque al final del día son propuestas. No voy a proponer que se toque este contenido específicamente. Cómo voy a estar invitando a los estudiantes a generar este pensamiento crítico, a generar este pensamiento incluso de argumentar. Y una parte importante que es este sentipensante. Algo que también es importante dentro de nuestro programa es poder conjuntar, sin todas estas cuestiones, obviamente académicas, pero también hay un peso muy importante en lo socioemocional que leemos, a lo mejor por ese mismo desconocimiento y que ya sumo en ello, que le hemos dado vuelta a ese aspecto tan relevante que es la cuestión o las competencias socioemocionales. No podemos esperar que mi estudiante las trabaje en educación básica si desde aquí yo tampoco lo estoy elaborando o lo estoy diseñando en este momento. Tengo esa responsabilidad. Y se darán cuenta que cuando se describen las sugerencias de evaluación, se puntualizan lo que es conceptual, lo que es procedimental y lo actitudinal. Y ahí podemos ver también cómo se va a engranar esta parte de sentipensantes. Y bueno, sumándole un poquito más, también el tutoría trae un peso bien importante a lo que es el aspecto socioemocional. A nosotros, específicamente en Zacatecas, nos está costando un poco el que el maestro, el formador, yo maestro de escuela normal, puede engranar esos dos aspectos. Estamos, hace mí sí me dicen, apoya el tutorado con habilidades de estudio. Rápido, ahorita venía, hace este y esquema, así busca la calla. Apóyale porque tiene una situación socioemocional. Yo no puedo, yo no soy psicólogo, yo no lo puedo orientar. Y, obviamente, nosotros no vamos a dar esa atención a la mejor terapéutica que pudiera requerir el estudiante. Pero sí poner el foco en que hay aspectos socioemocionales que se tienen que fortalecer. Específicamente, repito, en nuestro estado acabamos de terminar un curso que se llama Primeros auxilios socioemocionales para tutores. ¿Cómo puedo apoyar yo a mi estudiante que vive en ese momento en crisis? No para darle terapia, no para decirle qué hacer, pero sí para poder dar una respuesta inmediata. Porque al final del día, será un profesional de la educación y sobre esa idea, yo también tengo que prepararlo en ese sentido. Entonces, la tarea que estamos haciendo no es sencilla, pero creo que sigue siendo parte de nuestra responsabilidad como docentes. Entonces, esta parte, a mí en lo particular, pues me da pauta para abrir otros puntos de formación o puntos pendientes en la formación para mí como docente. Bueno, también, ¿qué estamos buscando en nuestros estudiantes? Este empoderamiento de los estudiantes para vivir una vida con dignidad, una vida digna. Y creo que es a lo que aspiramos, ¿no? Al final del día, la escuela sigue siendo un espacio de transformación social. Entonces, empezamos con el enfoque, porque vamos a diseñar, y entonces, ¿qué actividades puedo sugerir? O que voy a ir acá, como cuando estamos en la primaria, no lean y cuando esté en el cuestionario. Y entonces, ¿dónde quedan todos estos elementos que yo tengo que trabajar o que tengo que promover mis estudiantes? Otro aspecto importante, pues, es la justicia social en este ejercicio en el reino de derechos humanos, participación colectiva y trabajo colaborativo. ¿Dónde vamos a ver también reflejado esto? En algunas orientaciones que vienen ya en los anexos, ¿no? Donde dicen trabajo por proyecto, enseñanza situada. Esto se transforma a esas orientaciones. ¿Qué es lo que me va a permitir lograr un propósito de la unidad? Tener en cuenta que lo que estoy buscando también son estos elementos. Entonces, cuando yo propongo un debate que estoy promoviendo, cuando yo proponga que los estudiantes van a realizar un foro, cuando yo proponga, estoy buscando ese empoderamiento, estoy buscando esta participación colectiva y estoy buscando algo que nos cuesta mucho. Bueno, a lo mejor estoy asumiendo, ¿verdad? Pero desde mi experiencia, tanto en educación básica como en educación normal, el trabajo colaborativo sigue siendo el talón de aquí desde los maestros. Y la idea es, o más bien el problema está en que yo tengo que generar esas oportunidades para que mis estudiantes sepan trabajar en México. Entonces, pues es un reto doble, ¿no? Tanto que ellos puedan como que yo pueda. Y bueno, algo que no lo podemos dejar de lado, ¿no? Que promueve una convivencia pacífica en comunidad. Entonces, todos estos puntitos que hemos estado, o que me permití saltar de lo que les presento, le abonan a ese enfoque inclusivo. Es decir, no es como algo aparte, sino que si yo trabajo de manera colaborativa, si yo promuevo las cuestiones críticas, documentativas, si yo empodero a mis estudiantes, si yo trabajo sobre esta convivencia pacífica en comunidad, estoy abonando a este público inclusivo que mencionaba hace un momento. Y bueno, define múltiples formas de alcanzar una vida digna promoviendo libertad para pensar, expresarse y elegir a partir de argumentos derivados del ejercicio del pensamiento crítico. Entonces, esta idea que viene aquí en el enfoque me va a permitir a mí repensar cómo voy a diseñar esa actividad, cómo estoy sufriendo que se lleve a cabo ese contenido, cómo la evidencia integradora, ya sea de un curso o de los diferentes cursos, cómo la evidencia de la unidad va a generar esta libertad para expresarse y pues para tener esos argumentos que necesitamos que nuestros estudiantes reflejen en su práctica, reflejen en las escuelas de educación básica. Al final de cuentas, lo queremos ver reflejado ahí. Entonces, en ese sentido, la idea de puntualizar o iniciar con el enfoque para que nosotros tengamos esa visión para la redundancia, ese enfoque, cuando estemos diseñando nuestras actividades. Y bueno, algo que les digo ya no es diferente a lo que hemos escuchado, que estamos promoviendo un desarrollo integral. Y como cuando le decimos a nuestros estudiantes, a ver, ¿cuáles son las áreas del desarrollo? Pues lo psicomotor, el área cognitiva, el lenguaje y lo socioemocional. Y queremos que planeen con nuestros niños pensando en esos aspectos. Pues ahora nos toca a nosotros diseñar pensando que tenemos seres integrales y que tengo que de alguna manera engranar con el siguiente curso para ver cómo le vamos a estar aportando a ese desarrollo socioemocional. ¿Desde qué curso va a ser más importante el desarrollo integral? ¿Desde qué curso será más evidente aportarle quizá a lo socioemocional, a lo psicomotriz o incluso qué actividades dentro de la institución también van a favorecer estos aspectos? Les digo, ahora el reto nos toca a nosotros. Yo creo que todos hemos entrevistado para menciones y les vemos mil peros a los estudiantes y mueve de aquí, cámbiale acá y aquí insiste. Y mira, aquí nomás le dice una hojita, etc. Bueno, pues ahora nos toca a nosotros pensar qué secuencia de actividades van a favorecer este desarrollo integral. Estar en constante comunicación para el que está diseñando otro curso, a ver qué está retomando él o qué estamos dejando de lado. Entonces, el codiseño, uno de los grandes vetos a los que nos hemos enfrentado es el tiempo, el tiempo para organizarnos. Cuando nosotros en lo personal del Estado nos dicen que tienen que tener cuatro cursos para octubre. Ok, va a ver cómo le hacemos. Pero en qué tiempo, en qué momento. Ya no fue mi equipo que va a diseñar un curso, sino para poder también comunicarme con los otros compañeros para que esto tenga bases un poco más sólidas. Pero la intención es que sigamos pensando en este desarrollo integral, en esta construcción de ciudadanía crítica y en estos procesos formativos emancipatorios. Entonces, creo que el programa busca que nuestros estudiantes reflejen todos estos puntitos que hemos estado o que les he estado mencionando. Y ahora nos toca a nosotros, pues, a veces que la parte importante, ¿no? Volver realidad o por lo menos sugerir, porque se plantea la manera de sugerencia, ¿no? Al final del día, cuando ya tienes el programa, de acuerdo al contexto que tú vas diversificando o vas acomodando las actividades, pero la intención es buscar que se logre entonces este desarrollo integral, esta ciudadanía crítica, que nuestros estudiantes tengan este empoderamiento, que tengan la capacidad de argumentar cuando ellos dentro del sistema estén inconformes con alguna situación, porque eso es algo también a lo que se van a enfrentar. Bueno, las capacidades se amalgaman interdisciplinariamente en el ser y estar en el mundo, en la interdependencia con los demás, en su entorno social y natural. Entonces, el primer punto es que nosotros, ¿no? Esta interdisciplinaridad como colectivo, como escuela normal, y luego cómo le vamos a hacer para que ellos sepan trabajar también de manera interdisciplinaria. Que el maestro de primaria sepa que trabaja con un institucional, que trabaja con un institucional en educación especial, que trabaja con un institucional en educación física, que trabaja también en relación física con su director o al personal. Entonces, esa interdisciplinaridad también tendríamos que considerar a nosotros, tanto nosotros como colectivos, como en las bases para que ellos trabajen de esa manera. Y creo que eso puede ser también, o puede argumentar, las evidencias integradoras. A final del día vamos a ir jalando esos diferentes cursos para que ellos puedan tener un producto que toca en esta interdisciplinaria. Y bueno, ya para irse dando esto de los enfoques, estas capacidades que queremos que nuestros estudiantes desarrollen se expresan en los dominios de saber y en los desempeños, y deben evidenciar que el estudiante normalista va adquiriendo estos dominios. Entonces, estos primeros ejercicios que nosotros hacemos cuando nos enfrentamos ya al diseño, primero revisamos el escritor y luego nos vamos a estos dominios, pero sí queríamos empezar de alguna forma respaldando de dónde vienen estos dominios y de dónde vamos a elegir ese perfil de regreso. Entonces, son como los dos primeros puntos que entiendo que ustedes ya han estado acercándose a esos puntos. Pero todo esto del enfoque, todas estas facilidades que compartimos, van a, o termina este apartado mencionándonos que todo esto se expresa en los dominios del saber y en los desempeños, que ahorita vamos a puntualizar ya en el perfil de regreso. Entonces, esa es como la parte que le da enfoque a la tarea que hemos estado realizando ya desde el 2022 y desde el 2018 ya en sus dos versiones. Entonces, vamos a pasar ahora con otro punto que ya nos toca, que yo creo que es la razón que nos tiene aquí, que es la flexibilidad. Bien, por supuesto. Bueno, pues buenos días nuevamente compañeros maestros, me da mucho gusto verles, saludarles. Bueno, pues bueno. Me dijeron a este lado porque no sé cómo va a estar allá. Acabo de ser una gente en el de acá para verlos, ¿verdad? Bien. Pues bueno. Creo que, este, todos ustedes, los felicito porque sí que ustedes han integrado a lo que es el trabajo de codiseño, ¿verdad? Y qué tal, cómo les ha ido. Creo que ha sido, es un reto, ¿verdad? Pero bueno. No nos asustemos porque también nosotros así empezamos, empezamos bastante asustadas y de pronto, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? ¿No? Yo creo que es una tarea que nos, en la que nos hemos enrolado. Yo creo porque nos gusta, ¿verdad? Y nos gusta andar haciendo, a veces, muchas cosas y hacer experimentos e integrarnos. Y yo creo que es parte de nuestra esencia como docentes, como docentes formadores. Y pues bueno, por ello los felicito también a ustedes porque sé que somos todo un equipo, sé que podemos hacerlo. Es complicado, es complejo y a veces requiere de mucho tiempo, lo sé porque lo hemos experimentado. Pero, la verdad que al final del día uno dice, ¿cuántas cosas podemos hacer? Porque aparte cada uno de nosotros creo que tenemos una experiencia suficiente como para aportar justamente en la formación, en una formación que seguramente ustedes en algún momento cuando teníamos el plan, bueno, en el caso de educación especial que yo soy de educación especial, cuando teníamos el plan 85, cuando luego tuvimos el 2004, decíamos, no, esto no me gusta, me gustaría más que fuera así, o me gustaría más, o ¿cómo se les ocurre esto? Porque nosotros estábamos viviendo, tratando la formación, como otros maestros que tienen la oportunidad de estar en el nivel, en el servicio. Y entonces, veíamos como que, cuando no nos hubiéramos escuchados, ¿verdad? O sea, en el que deseábamos tanto participar en todo esto, que estamos justamente participando. Es un desafío que se nos cumplió. Entonces, yo creo que bien vale la pena recuperarlo, tomarlo como una bandera que yo creo que nos ayuda mucho, nos ayuda a crecer en lo profesional, pero también nos ayuda a realmente plasmarlo e integrarlo en todos esos, en esa formación que nosotros, pues, es nuestro trabajo, ¿verdad? Es nuestra función. Y, pues, yo creo y estoy segura que ustedes comparten conmigo ese gusto, ¿verdad? Por estar en frente a nuestros chicos. Bien. Pues eso es lo que es la flexibilidad. Entonces, resulta que les decía, o sea, hay un currículo nacional, ¿verdad? Si tienen una idea, ¿verdad? Hay una parte nacional. ¿A qué me refiero con currículo nacional? Bueno, aquí hay todo un proceso que todas las licenciaturas del sistema educativo nacional lo tienen, ¿verdad? Entonces, hay un currículo nacional de las licenciaturas, de cada una de las licenciaturas, pero también hay una parte de flexibilidad, ¿verdad? De su guilamiento, uno lo maneja. Creo que la maestra argentina hizo un perfecto rescate de los elementos más importantes y de la base, que son el fundamento de todo lo que debemos considerar cuando estamos trabajando en esta parte del codiseño. ¿Por qué codiseño? Porque lo diseñamos. Porque hacemos un diseño curricular en compañía de otro compañero, ¿verdad? Por eso les llamamos, es un ejercicio de codiseño. Y entonces, en esta parte de la flexibilidad, ¿qué creen? Es ahí donde tenemos la oportunidad, justamente, de integrar todo aquello que nosotros, cuando no nos tomaban en cuenta para el diseño de los programas, pensábamos, y nos destaquía esto y nos traía el otro, o cosas así. Bien, pues, ese codiseño es una parte de la flexibilidad curricular. ¿Sí? Entonces, cada una de las licenciaturas, pues, tiene su anexo, ¿verdad? En el caso de primaria, que es el caso que me toca compartirlo con la maestra argentina, que es el anexo 5. Inclusión tiene el anexo 7. Educación especial el anexo 8. Prescolar me parece que es el 3. Y así, cada licenciatura tiene su anexo, ¿verdad? Y entonces, en cada anexo, además de tener la parte, digamos, la parte general, y luego lo que es el perfil general, tiene su perfil profesional, ¿verdad? Que eso ya hace énfasis en cada una de las licenciaturas. En el caso de educación de inclusión, por ejemplo, pues, bueno, en el anexo ya están las capacidades, diría la maestra, que están expresadas justamente en dominios y desempeño. ¿Sí? Y justamente lo que comentaba la maestra argentina que rescató, eso tiene que ver con las capacidades, porque se acuerdan que, bueno, anterior a toda esta reforma, trabajábamos sobre el enfoque por competencias, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pues, bueno, el enfoque central engloba todo lo que la maestra, se expuso hace un momento porque tiene que ver con las capacidades, ¿verdad? Porque, digamos, de manera muy general, esas son las capacidades. Donde visualizamos o nos invitan a visualizar a los jóvenes, a nuestra comunidad, a la sociedad, con un enfoque mucho más humanista. No quiere decir que es menos humanista o más humanista, más bien, desde un enfoque realmente humanista. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es lo que es la flexibilidad cultural. Son todos aquellos cursos que van a integrar todo lo que ustedes desean a partir de un análisis contextual de su propia escuela. ¿Sí? Ustedes, pues, yo vengo de Mexicali, aunque no soy de Mexicali, vengo de Mexicali. Este, tengo un contexto muy diferente al contexto que tienen ustedes. Por ejemplo, en el estado de Baja California, se elaboró un trayecto de educación, este, se volvió ahorita también de interculturalidad. ¿Verdad? Que tiene que ver, donde integramos todo lo que tiene que ver con lo que es, este, la educación al entender la migración. Porque nosotros tenemos un conjunto migratorio. ¿Verdad? Entonces, tenemos todo un trayecto. Pero también tenemos cursos que no le apuntan directamente al trayecto, pero sí atienden situaciones que al interior del estado identificamos, eh, a partir de lo que recuperamos de los estudiantes cuando van a prácticas, cuando dicen, es que maestra, este, me pusieron a trabajar en un grupo donde tengo niños, no sé, con estas características y no sé qué hacer, por ejemplo. Y, entonces, todo eso nos vemos bien y ahí rescatamos elementos justamente para elaborar cursos, más la parte... Ah, muchas gracias. Sí se escucha, ¿verdad? Ah, sí. Y, entonces, pues, aparte, el trayecto que les decía que tiene que ver con la educación, con lo que es la migración, para atenderse ese problema social que tenemos nosotros como portero. ¿Verdad? Porque, pues, bueno, aparte, nosotros también tenemos la gente que viene repatriada, sí, la población repatriada que viene de Estados Unidos y que se vuelve a quedar en Baja California y todo el flujo migratorio que tenemos de aquí, de la parte sur, del continente. Entonces, esos son los aspectos que se atendieron desde la flexibilidad curricular. Y todo eso se englobó en un trayecto. Y eso es lo que nos dice el programa, que eso es lo que podemos hacer. Entonces, sé que ustedes ya hicieron ese ejercicio y que, pues, bueno, ya tienen definidos sus cursos y aquí le han avanzado lo que es, este, bueno, aquí le hemos adaptado algunos, este, nombres, ¿no? Por la sábana, la matriz, la escaleta. Pero, bueno, la idea es que esa parte, pues, es un concentrado donde vienen los elementos curriculares y que nos sirven como instrumento que nos ayuda a que haya congruencia. Pero, bien, ese sería mi punto. Y, entonces, ya definimos un poco lo que es la flexibilidad curricular. Entonces, vamos a revisar, pues, qué elementos o hacia dónde tenemos las posibilidades de hacer la flexibilidad curricular. Hace un momento ya lo comentaba la maestra Argentina también. Y, entonces, dice que hay dos ámbitos de la flexibilidad curricular que nos ayudan a fortalecer el perfil, el trayecto de estudios que manejen nuestra institución, pero también nos ayudan como cursos independientes, como el ejemplo que les ponía hace un momento, ¿no?, en que hicimos el parque de estudios. Entonces, tenemos esas dos opciones y luego cada uno de ellos, pues, bueno, tiene suficientes botales, digamos, que nos pueden ayudar a rescatar para fortalecerlos a nosotros como tipo de enseñadores. Y, entonces, ahí dice, entonces, que la flexibilidad, pues, impulsa la construcción de una identidad institucional, ¿verdad? ¿Qué va a ser diferente, o qué va a ser esta escuela normal en específico con respecto a otra normal del mismo estado? Por ejemplo, que tengan una identidad institucional, ¿sabes? Entonces, me digan cómo esto es, a mí se me hace un modo de ir a esta parte porque me ayuda a identificar mi institución con algo muy específico que algo que yo voy a aportar y, aparte, que voy a aportar a la comunidad, a la sociedad, porque es algo que nosotros estamos identificando como importantes formadores. Entonces, estos centros culturales permiten que la escuela normal se despliega de otras, de lo que comentábamos en un momento. Y, en cuanto al trayecto, pues, bueno, el trayecto se denomina con respecto, pues, al tipo de cursos que tienen, la verdad. Pues, ya digamos, o sea, quiere decir que en el caso del ejemplo que les ponía, que hicimos en Paja California, el trayecto se llama interculturalidad, y entonces tiene diferentes cursos que abonan justamente a tener esta situación. ¿Sí? Y estos cursos constituyen y hacen énfasis también en la identidad institucional. Y, pues, bueno, ¿qué es lo que van a hacer los énfasis? Los énfasis lo que van a hacer es que van a impulsar el desarrollo institucional, pero también van a fortalecer a su personal docente, sobre todo en el ámbito de investigación y a su alumnado también. ¿Sí? También estos cursos, los que tienen que ver con la flexibilidad, van a aumentar el desarrollo de líneas de generación de conocimiento o generación de aplicación, e incluso para ir visualizándonos como una institución en el aula de la formación continua, en la formación docente. Y a partir de ahí, pues, pueden surgir, por ejemplo, cursos, talleres, diplomados, programas de grado, de contrado. Entonces, todo eso puede surgir a partir de esta ejercicio que tenemos la oportunidad de construir. Y, pues, yo creo que como docentes formadores, es una gran oportunidad que tenemos, que yo los indica que no la desprovechemos, y, pues, en esta jornada que vamos a estar trabajando con ustedes, estoy segura que vamos a compartirlo, ¿verdad? Porque, pues, yo creo que desde nuestra perspectiva, no es que yo sepa más, simplemente tuve un ejercicio un poquito antes que ustedes, que con mucho gusto comparto con ustedes, y lo que les pueda apoyar, porque estoy segura que juntos podemos construir todavía cosas mucho más importantes y aparte de lo que podemos apoyar. Además de que empezamos a crear esas redes de colaboración, ¿verdad? Que son muy necesarias en estos tiempos. Pues, imagínense conocer lo que hacen en esta normal, con lo que hacen en la escuela normal, en la que en este momento me encuentro elaborando. Y, entonces, podemos compartir muchas cosas. Bueno, pues, por su parte, este, se doy el micrófono al doctor Luis Sato, que nos acompaña en Chile. Yo, primeramente, quiero expresarles un cordial saludo a todas y a todos. Sé que, de repente, estos ejercicios suelen ser un poquito cansados, no se sientan con pena. Si hay alguien que desea cabecear con gusto, puede hacerlo. También los ruedas de cabeza cuentan. Agradezco a las autoridades educativas que la invitación es un honor compartir entre nosotros. Agradezco a ustedes el doble esfuerzo, su presencia, su atención. Y, sobre todo, yo quisiera iniciar esta breve intervención recordando algo, recordando un viejo proverbio de una de las culturas milenarias del sudeste asiático. Dice que, de repente, uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que adela, con lo que pide, con lo que desea, porque de pronto se nos concede. Y creo que ahorita nosotros estamos padeciendo el síndrome del consentimiento. Nos concedieron lo que pedimos. Y ahora que ya lo tenemos, tenemos también algunas dificultades para poder hacer una realidad de aquello que pedimos. Y digo esto porque yo recuerdo que desde hace cuarenta años, o más de cuarenta años, las maestras y los maestros estamos deseando construir entre todos un currículum. Lo más obviado para nosotros es que alguien detrás del escritorio haga el programa y no los deje. Eso ha sido un permanente reclamo que hemos tenido. Algunos hemos sido más violentos, otros tienen estilos diferentes, pero ese ha sido nuestro reclamo. Y entonces en las escuelas normales, en esta ocasión, nos dijeron, bueno, ustedes quieren eso concedido. Ahí están. Solo que ahora lo vamos a hacer entre todos. Y entre todos estamos haciendo aquí el currículum nacional. Entre todos vamos a hacer aquí los currículos estatales. Entre todos estamos trabajando acá la conformación de una familia del currículum nacional. Y entre todos vamos a construir aquí una familia del currículum estatal. Como ustedes saben, el país es tan largo, tan amplio, tan ancho y tan diverso, que tenemos que estar expresados todos en ese currículum nacional. Para nadie es un secreto que esto empezó desde el 18 prácticamente. Y ahí venimos. Y en el 19 con el Congreso y luego la pandemia y toda la historia que ustedes saben. Nada nos ha detenido. Aquí estamos. Y a nivel nacional yo he visto a muchas caras de aquí. Nos hemos visto tras la pantalla. Y a nivel de esta también da mucho de contármelo acá de nuevo. Entonces, nuestro plan de estudios de las escuelas normales del 22 tiene una particularidad muy interesante. El currículum nacional que es responsabilidad de nosotros, no de la gente detrás del escritorio, hay que decirlo. Somos de a pie, saludamos con la mano, estornudamos y también se nos alborota el pelo. Y el currículum de flexibilidad curricular, pues está hecho también por nosotros, por las maestras y los maestros. Por los que estamos ahí en las aulas. ¿Quiénes trabajan los cursos de la práctica escolar acá? ¿Quiénes prestarles un saludo colonial? ¿Quiénes están? ¿Los cursos de la práctica escolar y distintamente de cualquier universidad? Gracias, hermanas y hermanos de dolor. Amigas y amigos todos. Cuando habíamos tenido la fortuna de haber colaborado en el diseño del programa y estar desarrollándolo. Es una experiencia realmente gratificante. Hoy, por primera vez, estamos viendo esa experiencia y la vamos a contar y la vamos a escribir. Porque la estamos haciendo entre todas y entre todos. Eso es algo muy importante. El currículum nacional lo hacemos entre todos a nivel nacional. Y el currículum estatal lo hacemos entre todos en el estado. Al nacional, uno le ha llamado tronco común y así los distintos nombres. Y al estatal, otros igual tienen una variedad de nombres. Aquí, no sé si es común, pues de la escaleta. La escaleta. Bueno, digamos que sí. Pero es la oportunidad que tenemos las maestras y maestros que trabajamos en el estado de incorporar aquellos elementos al currículum, los que más necesitan, los que más se requieren. Porque nadie mejor que ustedes conoce la realidad del contexto de este hermoso estado de Morelos. Yo creo que eso es importante. Nadie. Nosotros no venimos a enseñar nada. Venimos a compartir nuestros errores. Y a lo mejor aprendemos un poco de ellos. Por eso, parte de las características de ese currículum nacional lo ha hablado la maestra argentina. Hacia los énfasis de la maestra de Lina. Del centro del país de Zacatecas. Del norte del país de Mexicali. Y el resto del sur del país. Y ahí ya se cuentan ustedes también. En el centro del país. Ya somos nosotros. Pero bueno. Para nadie es un secreto que todo el currículum lo hemos construido entre todos y lo estamos construyendo entre todos. Hay unas partes que ya están terminadas, ya están publicadas, ya no se les puede cambiar. No sé si recuerdan las largas, amplias y a veces acaloradas discusiones para construir los bucles reflectivos, el perfil de egreso general, el perfil de egreso profesional en cada licenciatura. Y es que el perfil de egreso general es el tipo de docentes que queremos formar en México. Todas las instituciones formadoras de docentes a través de 18 planes de estudio que se imparten en este país. Ya están, recuerden los datos duros, cuantos, cuantos rasgos hay. ¿Los recuerdan? Ayúdenme los amantes de los números, creo que son doce. Perdón. Del perfil general. Del perfil general. De todas las normales. De todas las normales. De todas las licenciaturas. Si las cuentas no me fallan, son doce. Y si no es la primera duda, la hay que llevar a la mesa para revisarlas, ¿no? Después de todo, entre más dudas llevemos, mejor. Porque de aquí vamos a salir a buscar. Y el que busca encuentra doce. Gracias, maestra. Bueno. Eso ya no está en discusión. A nivel nacional, ya nos pusimos de acuerdo. Eso no va a cambiar. No viene acaso aquí que yo les repita uno a uno los doce rasgos. Porque ustedes ya saben, porque ustedes los pueden consultar. Sino más bien, yo quisiera situar un poquito el momento en el que estamos. Después de haber hecho esos doce rasgos generales, si ustedes no más recuerdan, en el proceso de construcción, nos reunimos por licenciatura. Y ustedes estuvieron participando en tres grandes mesas virtuales de trabajo. Ustedes estuvieron en preescolar. Ustedes estuvieron en la mesa de primarias. Y estuvieron también en la mesa de inclusión, donde compartieron con algunos de nosotros acá. Tanto de preescolar, primaria e inclusión. Y estuvieron 18 mesas, cada mesa con una tarea. Diseñar el tipo de profesional que se necesita formar en cada una de esas licenciaturas. Y esos rasgos y dominios también ya están estructurados. Y no los vamos a cambiar. Es más, si ahorita ya no me he dado cuenta que una coma quedó mal puesta, ni modos. Así ya se publicó. Y una vez que ya está publicado, estoy en ley. Y ya no lo vamos a modificar. Nos vamos a ajustar. De ahí que tanto las tres licenciaturas que están aquí ya tienen su perfil profesional, como las 18 compartimos los doce rasgos del perfil general. Entonces, esos dos componentes del currículum ya no los movemos. Ya no están a discusión. Pero sí están sujetos a análisis. Para ver con cuáles de esos rasgos, de esos dominios, de esos saberes, se está correspondiendo el curso que nosotros vamos a diseñar en el marco de la flexibilidad curricular. Para buscar su concluencia, su pertinencia. Eso me parece que es sumamente relevante. Por eso aquí ya está planteada esta idea. ¿Qué es lo que entonces a nosotros nos corresponde? De entrada entender que todos tenemos mucho que aportar y mucho que aprender. Los equipos que estuvieron coordinando estas tareas a nivel nacional ya cada vez tienen menos tareas, porque empezaron a salir nuevos equipos que están haciendo los recorridos. Por ejemplo, ustedes como Estado, hoy formaron un equipo. Los cinco que venimos aquí formamos ya este equipo de apoyo al Estado de Moreno. A mí me tocó la fortuna de ir a acompañar también a los compañeros de Baja California, apoyarles también, a ir a aprender de ellos. Porque en este intercambio todos aprendemos de todos. Nadie es erudito, nadie es el que sabe más, nadie es el que sabe menos. Todos tenemos una experiencia valiosa y una sabiduría importante que compartir. Y el que no la comparta, pues qué pena. Pero por primera vez en este país estamos haciendo el currículo entre todos los que estamos trabajando ahí. Y me parece que esto es una oportunidad inmemorable que tenemos que aprovechar. Muy bien. Aquí está un poquito lo que nosotros comentábamos. Como verán, los que se ven no se juzgan. Yo tengo que acercarme un poquito más porque ya no lo veo. Pero aquí está lo que yo ya les dije. El perfil general lo compartimos las 18 licenciaturas. Y el perfil profesional lo comparte cada una de estas licenciaturas. Ahí es diferente. Ahí hay énfasis, ahí hay enfoques, ahí hay principios. Que si bien hay los generales que nos mencionaba la nuestra Argentina, hay algunos que son los específicos que de alguna forma son aquellos que le dan el sello de la casa al profesional de la educación preescolar, al profesional de la educación primaria, al profesional de la educación especial, al profesional de la enseñanza de las matemáticas en secundaria, inclusión educativa y cada uno de los 18 modelos. Pero, el que le va a dar un sello específico, no es lo mismo el profesional que va a empezar de inclusión educativa de Morelos, al de Baja California, que al de Chiapas o al de Yucatán. Eso es muy diferente. ¿Por qué? Porque cada estado vive una necesidad muy específica y esa es la responsabilidad que tenemos todos aquí de ponerle el sello específico. Ya no en el perfil profesional, ya no en el perfil profesional, no en el énfasis de los cursos de flexibilidad curricular. Ahí está, esa es la cancha en la que nosotros podemos... No quiero hacer más grande el eslogan del actual gobierno, pero en la que podemos dejar algo para la memoria histórica de este país. Cuando yo entré hace rato ahí al espacio de la dirección, me cuadré delante del señor que tienen ustedes aquí en esta institución, el señor Zapata. El ícono de las luchas agrarias en América Latina. No hay poca cosa donde ustedes tienen acá. Y de ustedes depende que esta particularidad del Estado de Morelos quede expresada ahí en los planes, en los cursos de flexibilidad curricular, donde sin duda van a aparecer los nombres de ustedes para la memoria que van a contar sus hijos, sus idas y por qué no decirlos. También se van a regresar en los miembros. La familia, la familia va a crecer y se va a proyectar. Aquí están los dominios, esos que yo les decía que no viene al caso repetir porque ya están. En todo caso, yo me quiero centrar en la necesidad de dejarle más minutos a la maestra que nos va a explicar la ruta metodológica. Porque lo que a mí me pidieron que abordara, ya está dicho, no le podemos quitar ni un pelo al lado. Pero en lo que viene, sí lo podemos hacer, sí le podemos dar un poquito de más tiempo, porque ¿qué es lo que viene? Es decir, ¿cuál es la ruta que se sigue para construir un programa de un curso? Llámese de codiseño de flexibilidad curricular o de alcance nacional. Porque, por ejemplo, la maestra sabe muy bien esa ruta, la maestra, los maestros. Muchos de aquí lo saben, pero hay algunos que lo estamos descubriendo. Entonces, para que disfrutamos menos allá en las mesas y lleguemos a trabajar más, a concretar más, entonces es importante saber esta ruta. ¿Vale? Y después de esta ruta, vamos a cerrar con cómo saber si lo que estamos haciendo y esto nos indica que la vamos, que estamos dentro de lo esperado, que es la parte de la evaluación en este proceso de construcción curricular, que con eso va a cerrar nuestra compañera Budín. Entonces, situando en el mano del que estamos. Y hasta nos pusieron plazo. Antes del cambio de gobierno debe estar listo todo esto, como que si fuera a cocinar chicharrones, ¿no? Yo no tengo la menor duda de que así va a ser. Porque si algo puedo presumir es que conozco la filosofía de las maestras y maestros de este país. Entonces, somos incansablemente aguerridos. No conocemos derruta. Somos a diferencia de los toros en comparación con las vacas. Aquellos que vestimos con los ojos abiertos. Los toros envisten con los ojos cerrados. Las vacas envisten con los ojos abiertos. Oiga, ¿ya qué hora le veo a usted los ojos al toro? Es lo último que le veo yo ahí cuando voy a las corridas. Yo así lo veo en la selección. Nosotros no sabemos de derrotas. Y nosotros vamos a demostrar que lo que pedíamos, teníamos razón porque queríamos hacerlo y lo vamos a hacer. Entonces, en Chiapas son dieciocho los que nos tocan, por lo menos para la inclusión del platino. Dieciocho cursos. Aquí con ustedes, ¿de cuánto estamos hablando? Igual. Igual. Por eso les llamó que somos hermanos del dolor. Dos. ¿Ya? Pero, ¿cuántas normales de inclusión llevan de inclusión aquí? Una. Una. Por eso estábamos buscando apoyo desde antes. Nosotros también ya somos dos. Pero les voy a poner un ejemplo de Chiapas. De Chiapas. ¿Cuántas normales tenemos en Chiapas que trabajan de inclusión? ¿Cuántos? Tu escuela y la escuela nuestra. Muy bien. ¿Quién es el número exacto? ¿Cuántas escuelas normales trabajan de primaria allá? Como dieciséis. Como dieciséis. A ver. Dieciséis trabajan primaria. Dos trabajan de inclusión. ¿Quién creen ustedes? ¿Qué licenciatura creen ustedes que lleva más avance? Inclusión. Lo lógico es que primaria. Primaria. Sí. Lo lógico es que primaria. ¿Ya? Pero no. Es inclusión. Y muchos justifican de esta manera. No, 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 no. Estoy diciendo de ustedes, ¿eh? No sé sus razones de ustedes, ¿eh? Muchos de allá. Muchos de allá. De allá. Justifican. De Chiapas. Como somos bastantes, no nos ponemos de acuerdo. Nada más falso que eso. Yo los he visto de vacaciones en tantos lugares donde publican mis compañeros. Sí. 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 Pero no he visto a judí. No he visto a la maestra la vez de vacaciones. No, créanme que si la maestra lo publica yo no lo supiera. No. Yo creo que lo supiera. ¿Vale? Entonces, esa es la parte que tenemos que ver. No nos despacemos. ¿Ok? Compañeros, en esta primera parte que nos sitúa tanto la Máser Argentina, la Máser Lista y el Dr. Ricardo, que es lo que hemos venido revisando de agosto a la fecha, lo que son los perfiles, lo que son los agensos, lo que ya está establecido a través del trayecto que hemos vivido desde el Congreso hasta la actualidad, es la primera parte de esta plenaria. En este momento vamos a seguir agradeciendo como nosotros comúnmente tenemos nuestro espacio, y sería regresar aquí 10.30 para que escuchemos a la maestra Anabel, que va a trabajar la lucha metodológica del diseño de cursos, y a la maestra Judín, que cerrará con la propuesta de cómo podemos dar un seguimiento y evaluación a los trabajos que se están llevando a cabo y que en algún momento tendremos culminado. ¿Sí? Nosotros aquí 10.30 y hacemos esta foto. Gracias. Gracias.